Hola a todas, ¿cómo están? Como siempre trayéndoles muchos tips de belleza, muchas tendencias. En esta ocasión quisimos mostrar y quisimos hacer un maquillaje fuerte, arriesgado, con carácter, para unos 15 años. Nuestra modelo hoy fue Shaira, una niña que yo conozco desde que era chiquita y a la cual admiro y quiero muchísimo. Bueno, en este maquillaje lo que quisimos hacer fue darle unos puntos de luz estratégicos. Entonces empezamos con la parte de los ojos, empezamos poniendo una sombra, cobre, mezclada con negro. Lo difuminamos perfectamente para darle profundidad, bordeando también el ojo y difuminando de forma circular. Después, en el párpado movible colocamos un tono dorado para iluminar y en la parte de abajo aplicamos un dorado más oscuro. Estos puntos de luz siempre van estratégicamente puestos, bordeando el ojo hasta el marco de las cejas. Después, puse mis dos pestañas postizas, que es mi tip favorito. Y después maquillamos las pestañas con abundante pestañina, haciendo que la raíz se vea muchísimo más poblada. Ya finalizados los ojos, limpiamos perfectamente para quitar excesos. Y empezamos con la piel. La base siempre la ponemos del mismo tono de la piel y después el corrector de ojeras, que es un color o dos tonos más claros que el tono natural de la piel. Ya sellamos con un polvo mineralizado y como el protagonismo está en la mirada, en los labios le doy volumen y aplico un tono rosa claro. Espero les guste mucho, espero se lo aprendan, espero vean siempre el paso a paso. Este es un maquillaje perfecto para la noche, es perfecto para resaltar y para impactar a cualquier lugar en que vayan a ir. Un beso, Dios los bendiga. Gracias por ver el video.